¿Es difícil esa cancha de Gambato? Muy difícil, cancha pesada y más que todo la altura te cuesta mucho ¿El apoyo de Nahuel Pan siempre? Siempre, no, siempre Hoy le pasó a él, mañana puede pasarle a uno y bueno, en el fútbol no se sabe ¿El momento que resuelve? Recordémoslo, Marta ¿Mandé? ¿El momento que resuelve? No, el momento, bueno, siempre, como le dije, agradecerle siempre a Dios ¿Cuál fue la jugada? Fue una jugada muy rápida, una jugada que siempre nosotros trabajamos Contragolpe y bueno, se dio la oportunidad de poder patear al arco ¿Y el resto del partido, así, el trámite, qué tan complejo fue? No, fue un partido difícil, un partido que sabemos que en la altura no se puede jugar de igual a igual Pero siempre damos lo mejor para poder ganar los tres puntos ¿La indicación del técnico cuál era y cuando las cosas todavía no salieron? No, siempre estar atento y hacer las cosas de la mejor forma en el partido Gracias